Es como el video de hoy, yo voy a enseñar a hacer un imetor de papel, pero una cosita, tengo un sospechoso, ¿ok? A que sea, que sea, que sea. Bueno, bueno, primero, bueno, vamos a comenzar ahora. Los primeros vamos a hacer así. Yo te quiero otro parejito, porque yo no soy un parejito. Bueno, tengo una hoja por 60, si bien puedo hacerlo por 20, por 20, el que sea, cualquier hoja que sea. Luego vamos a lograr así. Luego habiremos aquí, 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 aquí. Que no puedo abrir. Habiremos aquí, y bajar, bajar, bajar. Así. Tampoco, no importa. Luego, no sé si así. Luego, así, 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 así. Así, 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 ese avea. Ponganme en los comentarios. Luego, vamos a hacer así. Pero qué demonios, me estoy equivocando, me estoy equivocando. Pero, no, 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 no. Luego, así, es que siempre me confundo, porque siempre me confundo con el, con el espinosaurio y el, y la lluvia. Ya. Así. Si no aprenden a hacer esto. Así. Eso, no, pero ahí, se rompió algo. Luego, así. Así que. Cuál, pero parado. Aquí, acá no bien, que a mí me está quedando suecos y malvarrillos. Aquí, aquí me envolvó líneos. Porque siempre me quedo así. Y luego, aliviarlo, porque siempre, porque siempre. Todo esto. Bien. Porque muestro mi manga. Bueno, bueno. Pero, ¿cómo vamos a hacer así? Y luego, al otro lado también. Y luego, vamos a hacer así. Subimos esto. Así. Bueno, el rato me vieron, vamos a hacer una manga. Así. ¿No vieron? Así. Pongamelo en los comentarios, porque luego vamos a hacer así. Bajando para la patita. Lo otro lado también. Y luego vamos a hacer así. Bien. Bajando para la patita. Ya están quedando las patas. Y bajaré la otra parte. Y la bajaré más tarde. Vamos a hacer otro. Listo, cuando tengamos las patas, zapatas, zapatas, vamos a hacer esto. Porque no se olvide que no se debemos que deje así, porque tenemos que llevar a la parte tan difícil de atargar esto. Así. Luego así. Y luego. Este bueno es feo, ¿no? ¿Ves que es feo? Bueno. Bueno. Yo, pero, pero, pero. También te llevo su... Carita, 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 carita. Adiós, carita, 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 carita.